hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la vuelta de los octavos de final de la conca champions 2024 pachuca recibirá a filadelfia tras el empate sin goles en la ida ambos equipos se volverán a enfrentar y el ganado clasificará a la siguiente ronda de los cuartos de final del campeonato recordemos que los tusos llegan a este juego tras perder 1 a 2 frente a querétaro por el torneo local mientras que la visita viene de descansar ya que su encuentro ante sodel sanders fue pospuesto este compromiso está programado para el día martes 12 de marzo a las 6 y 15 de la tarde hora de méxico óscar perea cerca de salir del atlético nacional los rumores sobre este jugador son fuertes primero se habló de un posible salto a la fundesliga o a la mls incluso que cruceros de brasil también lo quería las ofertas seguramente continuarán y será cuestión de tiempo para que óscar perea pueda comenzar su carrera en el exterior es por eso que la directiva del club quiere que perea renueve con la institución esta maniobra podría concluir en que el equipo espera recibir el dinero por su venta y no dejarlo libre es por eso que agilizan los temas de ampliación de contrato si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo